Tengo una vaca, llama la Lola, empieza en el sol y baila sola. Tintentón, 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 tintón. Cuando le canto mueve la cola, es un bombón y baja Lola. Tintentón, 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 tintón, 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 no, 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 que no la vendo yo. No, no, que no la vendo yo. Tiene una pena. Tan solo una, es que su coro está en la luna. Tintentón, 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 tintón, tintón, tintón. Ella la espera, ella confía, pues sabe que verá algún día. Tintentón, tintentón, tintón, 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 tintón. No, no, que no la vendo yo No, no, que no la vendo yo